El Nido, Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, desde el minuto número cero del nacimiento del niño hasta el primer año de vida, y del primer año de vida al año número cinco, el desarrollo infantil, lo que tiene que ver con la convivencia. Muchos de los chicos que están acá son chicos prematuros, chicos con dificultades en la maduración. Hoy es el Día del Niño, así que Karina, que es la madrina, Karina Manzoco, vino y los proveyó de cosas lindas para que todos tuviesen sus coronas. Los varones, en un acto de justicia, los varones también reciben corona. Así que, bueno, y mi presencia tiene que ver con actividades de los del Nido y, por el otro lado, darle sentido de pertenencia junto con la titular, con la doctora Fatore, darle sentido de pertenencia a esto, que se vuelve cada vez más fuerte y, por suerte, prestamos cada vez más servicio a los chicos. Estamos festejando nuestro Día del Niño anticipado. Como todos los años. Todas las actividades lúdicas, porque es con lo que nosotros trabajamos con los niños. Y tenemos preparada la coronación de príncipes y princesas, en donde hay una madrina que les va a colocar una coronita a los chicos, junto con nuestra madrina, Karina Manzoco. Como siempre, aportando y apoyando a la niñez, a la comunidad sanisidrense, trabajamos por y para la comunidad. Estamos orgullosos de que la gente nos ha adoptado y somos parte de muchas familias de San Isidro que nos apoyan y que se sienten contenidos y seguros. Pura felicidad y emoción, como cada vez que estoy en este lugar, junto a todas las familias y los chicos que acá se atienden, junto a todos los profesionales que, además de todo su talento y su conocimiento, ponen su corazón cada día. Así que bien, puras cosas lindas. Eso es lo que siento hoy. El 25 de agosto, la señora Karina Manzoco, por su acción social y su compromiso social para con nuestra institución, va a recibir el premio de SILSA, dentro de las 15 personalidades que anualmente SILSA homenajea. Buena parte del premio, en realidad, tiene que ver, además de la trayectoria de Karina Manzoco, tiene que ver también con el sentido de pertenencia que nos da a nosotros, siendo ella la madrina del nido. Mucho agradecimiento, porque la verdad, para mí ya es el premio, es que me hayan invitado a ser parte de esto. Eso ya es un premio. Y que además ahora me entreguen una distinción, es como demasiado. Estoy súper agradecida, súper agradecida. Gracias. 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 Gracias.